Bueno, hola a todos otra vez. Seguimos aquí con la programación que tenemos prevista para hoy. Ahora tenemos a Cristina Fernández, que nos va a hablar de trucos fantásticos y dónde encontrarlos. Así que os dejo con ella y nada, muchas gracias por venir. Buenas tardes y muchas gracias por venir a esta charla. Bueno, antes de empezar, quería contar un par de cosas que tenemos que tener un poco claras. Voy a hablar de trucos quizá un poco específicos dentro de la programación, pero que hay enseñanzas por detrás que os pueden venir bien. Y por otro lado, que estos trucos sí que los podéis practicar en casa, no hay ningún problema. Los podéis practicar en la universidad, en el trabajo, así que espero que os gusten. Bueno, ¿de qué va esta charla? Es un poco la experiencia y el aprendizaje que tenemos la gente que empezamos con una tecnología. Normalmente las charlas son más, las da más expertos, pero también está bien que veamos un poco el punto de vista de gente que empieza. Bueno, colgaré la presentación en mi Twitter, arroba Cristina F. Sanz. Y si queréis comentar con el hashtag Frontwards, pues también es bienvenido. Bueno, aquí me presento yo, no se ve muy bien, pero este es como el primer día de colegio donde estoy en una plataforma un poco especial. Y aquí, unos días después, empiezo un curso de diseño web adaptativo en este colegio, que es una escuela de magia para desarrollo Frontend. Para entrar en esta escuela es un poco especial porque tienes que hacer desarrollo software queriendo. No vale que en la universidad te manden una asignatura y tengas que hacer Front, o que en el trabajo no haya ninguno y tengas que hacer tu trabajo. Aquí para entrar te tiene que gustar. Y a mí me gustaba mucho lo que hacía el maquetador y diseñador de mi empresa anterior y yo quería hacer lo que hacía él. Entonces, pues, empecé un curso y ya de ahí me metí, algún año y medio después, ya me metí a trabajar de ello. Muchos de los alumnos que estábamos en Frontwards, lo que queríamos hacer cuando termináramos el curso y meternos en el trabajo, pues era hacer una interfaz súper chula y con muchos efectos, animaciones. Y la verdad es que sí que podemos dedicarnos a ello y podemos hacer cosas así. Lo que no nos contaron es que no todo era esto y, bueno, no se ve muy bien, pero, bueno, en un momento dado nos agubió y vimos un montón de, bueno, una oleada de herramientas CSS en Frontwards, Frameworks, JS también, pero, bueno, la charla solo son 45 minutos y no puedo con Javascript. Entonces, bueno, lo que quería contar es que muchas veces no solo tenemos que trabajar con el CSS, que no nos dicen, ah, es algo fácil, sino que tenemos que pensar que hay que hacerlo con una arquitectura, con muchas metodologías, hay un montón de ellas, con muchas siglas, que no voy a empezar con ellas. Procesadores también, procesadores de CSS que tenemos que utilizar. También tenemos que mirar automatización de tareas. Y en los CSS van subiendo, cada poco de tiempo van surgiendo nuevos módulos que también tenemos que saber. Y, bueno, no se ve muy bien, pero este sería un compañero mío de trabajo que se llama Sirius, que está un poco nervioso porque leyó sobre un nuevo módulo de CSS que se llama Supports, pero esa herramienta Supports no estaba soportada por todos los navegadores y ya se terminó de cabrear. Entonces, bueno, pues ya una vez que estuvimos hablando él y yo a ver qué pasaba, que por qué había tantas herramientas, tanto nuevo en la tecnología, el por qué podía ser esto. Y, bueno, él es un poquito pesimista porque no ha tenido una vida fácil. Y él pensaba que, bueno, realmente estas herramientas han venido como a quitarnos la alegría de vivir. Son un poco como de mentores. Pero, claro, yo no me quería quedar ahí. Yo supongo que si hay tantas herramientas nuevas, tanto el CSS va cambiando tanto, a lo mejor es por algo que puede estar bien. Y justo vi una película que se llama Animales Fantásticos y Cómo Encontrarlos, y ahí vi una solución. Ahí vi por qué podía ser. En este caso, las herramientas o los frameworks podían venir a, bueno, no se ve aquí muy bien, pero a liberarnos del oscurus. Se tendría que ver un vídeo ahí con humo negro, muy grande, ahí destrozando la ciudad. Y es que el oscurus es, según la película, una fuerza inestable, incontrolable, creada por nosotros. Además hablan de magos juniors, sobre todo los que lo crean. Se puede escapar de nuestras manos y destruir todo a su alrededor. Y ya, claro, una vez que vi la película dije, pues está claro, las herramientas CSS realmente han venido a luchar contra los oscurus porque los oscurus no se ve, es código inmatenible. Ya me di cuenta y dije, bueno, pues si es código inmatenible, ¿qué podemos hacer para hacerlo mejor en nuestro trabajo? Y tengo como cinco trucos que nos pueden ayudar a mejorar en el trabajo y no crear código inmatenible. Bueno, el primero sería el obvio, que todo el mundo piensa, bueno, pues si aprende las bases, pero muchas veces no las aprendemos bien. Directamente en vez de aprender JavaScript no vamos al primer framework que nos gusta. Y las buenas prácticas, muchas veces empezamos a programar y no las tenemos en cuenta y, claro, ahí llega el oscurus. Entonces, bueno, quería comentar un poco esta escena, que a mí me hace mucha gracia, que muchos desarrolladores decimos esta frase de, bueno, pues si tú lo haces mejor, hazlo tú. Y, bueno, en este caso la MAGA sí que lo hace bien a la primera. Bueno, pues es decir que hay veces que sí que hay que hacer caso a la gente de fuera, que hay veces que tienen más experiencia que nosotros y nos pueden ayudar. Y ya, bueno, en mi caso voy a hablar de CSS en particular, pero bueno, esto puede, las enseñanzas pueden venir como para otros lenguajes también. Aprender la base, pues ya depende de donde vengáis. Lo habéis aprendido en la universidad o podéis hacer un curso presencial, un curso online. Coger primero la base y luego ir mejorándola. En el caso de CSS, como hay nuevos módulos, pues, por ejemplo, la maquetación web se está haciendo más fácil con Flexbox y GrisLightout. Y aquí pongo un enlace de una charla de una chica que sabe bastante de CSS y hablaba de esos dos módulos. Y aparte, está muy bien esta charla porque hay gente que a lo mejor en Twitter pone, pues yo voy a utilizar Bootstrap. Y de repente llega un mago y le dice, mira, pues mírate esta charla antes, porque a lo mejor no necesitas Bootstrap y lo puedes hacer tú mismo. Luego también, pues, es mirar buenas prácticas. Aquí os pongo ejemplos de buenas prácticas con CSS. Hay un podcast que se llama Wico Design, que es desarrollo frontend, que está muy bien para quien se dedique a eso. Y también una charla de CodeMotion del año pasado que hablaba de CSS mantenible, escalable y te da una hoja de ruta de qué hacer para hacer un CSS bien hecho. Y luego, para quien no os dediquéis al front, también hay una charla de CodeMotion que es CleanCode, que puede venir bien para ver cómo se hace, pues es un código bien hecho. El truco dos, ya una vez que tengamos la base y ya sabemos las buenas prácticas, pues podemos ir añadiendo herramientas. En mi caso he puesto dos cosas diferenciadas. Por una parte, las herramientas que pueden hacer un código mejor y luego automatización de tareas, porque hay tareas que a lo mejor tenemos que hacer cada día un montón de veces y la podemos automatizar y quitarnos, coger tiempo para hacer lo que realmente es importante. Sobre las herramientas CSS de metodologías, Joan León y Naya Ravaro hablan en dos charlas sobre lo que hay y lo que podemos utilizar. Y bueno, yo todavía no me he metido en ello, pero bueno, es una forma de empezar y ver cómo luchar contra los curros. Y luego, sobre automatización, voy a poner aquí varios ejemplos. Por ejemplo, si queremos utilizar Flexbox, casi todos los navegadores lo soportan, pero hay algunos que no. Por ejemplo, en mi empresa tenemos que soportar Internet Explorer 11 y gracias a Autoprefixes directamente se pueden añadir los prefijos en el resultado y tú te olvidas, tú haces tu código normal y ese navegador lo va a soportar. Otras herramientas más como las usuales son las de cuando tienes varios ficheros, los juntas en uno o para minificar el código, utilizar CONCAD y Uglify, puede venir bien porque es una tarea que para producción siempre vas a tener que hacer. Entonces, bueno, está bien saber un poco cómo utilizar GALP o Grund para eso. Otra herramienta, por ejemplo, es el Light Reload, donde tú haces tus cambios de HTML, de CSS y Javascript y directamente el navegador se refresca y no tienes tú que estar pensando en que tienes que refrescar, que no, sino que ya directamente con la tarea te lo hace solo. Y aquí dejo un curso que hice yo online que sí que te explica un poco las tareas posibles que hay para automatizar y también habla de un poco de editor de texto, o sea que está bastante bien. Aquí no se ve muy bien, pero ahí hace poco me enteré de un plugin que lleva bastante tiempo, pero no lo conocía, que se llama EMET, que no tienes que escribir todo el código HTML, sino que directamente hay unas reglas, unas nomenclaturas con abreviaturas y realmente tú escribes la parte de la izquierda, le das a una tecla, la tecla Tab, y directamente se transforma en código HTML. Entonces, sí que es algo que nos puede venir bien, sobre todo cuando empiezas un proyecto desde cero y bueno, eso, que cuanta más gente lo conozca, pues mejor. Se puede meter, que conozca yo en Atom y en Sublime, pero bueno, supongo que en más editores se podrá utilizar. Ya hemos hablado de la base y también de añadir herramientas, pues ya nos podemos organizar un poquito en el código. Bueno, en Frontwards tenemos como dos casas, que son Gryffindor y Slytherin. La de Gryffindor sería la casa que estoy hablando ahora, que hacemos más parte de interfaz de usuario. Y la de Slytherin sería más como la de Javascript, pero es porque como tiene el contacto con el lado oscuro y bueno, el servidor en nuestro caso, por eso le he llamado así. Espero que no se enfade nadie. Y esto sería como una forma de organizarse. Yo utilizo una herramienta que se llama Taiga, de la empresa de Kaleidos, que es software libre. Y aquí puedes utilizar o Scrum o Kanban para organizar tareas. Yo he utilizado Kanban. Y aquí he puesto como ejemplo tres posibles tareas que tenemos que saber. La primera sería como la defensa de contra las altas oscuras, que he puesto una imagen, no se ve tampoco, pero es Bootstrap a la izquierda y Voldemort a la derecha. Como diciendo que Bootstrap no utiliza ni buenas prácticas en HTML ni en CSS y que realmente si podemos hacerlo nosotros es mejor que no lo utilicemos. Luego otra tarea, hechizos, que en Front utilizamos mucho la consola para el control de versiones, también lo utilizamos para la automatización de tareas también. Entonces que cuanto más sepamos trabajar con la consola, mejor será nuestro día a día. Y cuidado de criaturas mágicas. Yo le llamo a Flexbox y a GridLayout porque son las nuevas formas de maquetar. Y lo único que tenemos que tener en cuenta es si los navegadores la soportan. Y bueno, hay una página que hay que mirar mucho que se llama Kaleidos.com que es donde tú pones una propiedad o un módulo y ya te dice si se soporta o no. Entonces está bien saberlo. Bueno, aquí a la derecha pongo también el Kanban que tengo realmente, que no es este, pero bueno, era para mostrar un ejemplo. El truco 4 ya es donde encontrarlos, porque los trucos que he dado ahora la verdad es que son muy específicos y cada uno pues supongo que tendrá que aprender unas cosas u otras y tiene un background distinto. Entonces, bueno, he puesto distintos sitios donde se puede encontrar la información. Bueno, en las conferencias como en esta, pues encontramos gente que cuenta cosas que nos puede desinteresar, si son gente de front o si son gente de back. He puesto TechFest, CodeMotion y Women Techmakers para eventos como más abiertos a todas las tecnologías y FrontFest para, bueno, FrontFest y JSDI para parte de Front. O sea que nos puede también venir bien. Aquí os pongo también 4 charlas que me gustaron mucho que no siempre tienen que ser técnicas. Que, bueno, hay veces que una charla te anima como a seguir en Frontwards, por ejemplo en mi caso, que todavía porque yo antes era desarrolladora a BAC y no sabía yo si dar el paso o no, cambiarme a Front. Y, bueno, vi una charla y dije, pues, ¿y por qué no? Y me metí. También hay charlas que nos hacen pensar a lo mejor por qué no hay tantas chicas en informática y el que se podría hacer. Por ejemplo, la de Laura Morillo sí que estuvo muy bien en eso. También hay charlas que nos dicen que si nos gusta programar, da igual la edad que tengas, puedes seguir programando. No necesitas meterte a un trabajo de gestión, sino que puedes seguir programando y aportar experiencia a gente que lleva menos tiempo. Entonces también estuvo bastante bien en esa charla. Y luego que es importante trabajar en equipo. Que puedes ser muy buen programador, pero si luego no trabajas bien con tu equipo, al final, pues, el equipo no hace un trabajo bueno y, bueno, pierde al final todo el mundo. Luego, bueno, primeras conferencias y luego ya pongo parte de meetups porque las conferencias son una vez al año y muchas veces necesitas, pues, hablar con otra gente o ver qué hace cada poco tiempo, ¿no? Una vez al mes o algo así. Y, bueno, he puesto tres meetups más relacionados con lo mío, que sería Frontend Developers Madrid, que, bueno, fue el primer meetup donde me di cuenta que había mucho que no sabía sobre front y lo que podía aprender. Y luego también está HTML5 Spain, que diga, y MadridJS, que también trabajan con la parte de front. Luego también he añadido dos meetups que a mí me han gustado mucho, que son Ada Code Group, que es para chicas, pero las chicas pueden ser ponentes y luego pueden ir chicos también a ver las charlas. Es una forma de juntarnos a lo mejor chicas que, como somos menos, no nos encontramos y compartir un poco nuestra información, o sea, lo que sabemos, antes de hacerlo en un sitio más grande como este. También, bueno, Ladies.UX es porque a mí me interesa un poco la parte anterior a Front, el diseño y el UX y, bueno, es una buena forma de saber que un poquito más de ellos. Y ahí fue donde di mi primera charla, que fueron diez minutos. Y, bueno, estuvo bien porque eran diez personas en total. Así no me gustó. Y luego, bueno, también pongo dos comunidades más sociales, que una es la de ellos, Udumadre, que colaboró un poquito. Y es una iniciativa para sacar a empresas que realmente son... Sí que hacen cosas para la conciliación de trabajadores y, bueno, nos viene muy bien a gente que estamos trabajando, ¿no?, para saber qué empresas son las que podemos trabajar. O sea, que está bien por los dos lados, por las empresas que quieran buscar talento y para nosotros. Y también hay un meetup ahora de Metoras, de Adalab, que, bueno, hay gente por aquí que la veo, que realmente están buscando para ayudar a la diversidad, ayudar a chicas que a lo mejor están en trabajo, que tienen más paro y quieren dedicarse a la tecnología, pues ayudarles un poco a que se metan en esto. Y entonces están buscando a chicas como que para que les ayudemos a mostrar cómo pueden empezar, ¿no?, y mostrarles, pues eso, a lo mejor meetups que pueden ir, dependiendo de lo que vayan a hacer. Creo que es una iniciativa buena. Tengo aquí la camiseta para reivindicar un poco. Así que, eso. Aquí pongo, bueno, el enlace de los meetups. Hay muchísimos más, claro. Pero, bueno, los que conozco yo son estos y por eso son los que he puesto. Luego, aparte, ya por tu cuenta puedes hacer cursos para saber más de una determinada cosa, hacer algún taller. Y, bueno, encontré hace poco un buscador de cursos que se llama Class Central, donde tú buscas algo que no hace falta que sea un curso de programación, puede ser de otra cosa, y buscas distintas plataformas, puede ser Cursera, Audacity, y te puede venir bien para encontrar algo que quieras. Y aquí pongo tres cursos, por ejemplo, que he hecho, que es un poco de todo. El de retoque de imágenes con software libre. No se ha visto muy bien la imagen del periódico, pero, bueno, no está muy bien hecha. Entonces, ¿qué quiero decir? Que puedes hacer cursos, pero necesitas muchas veces luego mejorar y hacer muchas cosas por tu cuenta. Por ejemplo, otro que encontré, que es un poco así friki, ¿no?, de aprender a aprender, ¿no? Ya es como a ver cómo lo hago mejor. Y aquí me gustó dos conceptos que le llaman el modo enfocado y modo difuso. Que el enfocado es cuando te dedicas a una tarea, estás en el código pendiente a ver cómo termino con la tarea y lo hago bien, y el modo difuso es cuando lo dejas. Pero el cerebro es como que sigue trabajando para conectar ideas y gracias a eso, pues muchas veces estamos trabajando en algo. Lo dejamos, nos vamos a casa y se nos ocurre la solución. O se nos ocurre alguna idea de la nada, ves una película y de repente se te ocurre hacer una charla. O sea, que es un, lo del modo difuso, pues la verdad es que sí que es un término y, vamos, algo que puede estar bien, que debemos usarlo. Y luego, bueno, el taller de profesional que hice para Flexbox es el que me dio la clave de, para utilizar Emet, por ejemplo. Porque muchas veces a lo mejor tú no sabes cómo están trabajando otros y de repente se ponen a trabajar y dicen, mira, es que yo utilizo Emet porque viene bien por esto. Entonces, muchas veces gracias a que vemos cómo trabajan otros podemos aprender y mejorar. Y bueno, aparte de aprender en lo que se hacía en el taller en sí. ¿Dónde podemos aprender más? Bueno, pues en artículos de gente que seguimos, porfolios, ¿no? Para hacer a lo mejor un diseño web que queremos emular, escuchando podcast para saber un poco de las novedades del sector y siguiendo a gente en Twitter. En Twitter la verdad es que hay muchos, muchos magos del front, bueno, y del back y de todo. Entonces, es un buen sitio para, para aprender. Y aquí también pongo ejemplos de, de, ¿qué me ha servido? Un poco, la, algunos artículos que me han gustado. Por ejemplo, Belén Albeza compartió, justo después de Navidad, yo creo, como lecciones que había aprendido durante su carrera. Y son lecciones tanto técnicas como fuera. Y de la verdad es que sí que está muy bien, porque, porque es experiencias que tiene ella y experiencias que puede dar más gente, que nos sirve a gente que a lo mejor estamos empezando en esa tecnología en particular. O también nos pueden dar ideas, por ejemplo, si hacemos siempre los mismos tipos de proyectos y metemos las mismas herramientas siempre, pues a lo mejor inicializar automatizando una tarea desde consola. En vez de utilizar Geoman, pues a lo mejor lo puedes hacer tú y te evitas añadir más cosas de las que realmente son necesarias. También te pueden dar ideas de gente que sigue fuera, porque aquí estoy poniendo, por ejemplo, ejemplos nacionales y, por ejemplo, en el, en el, en un artículo de, en la Torron, de su blog, hablaba de una chica de Nigeria que luego he empezado a seguir y habla, bueno, hace un montón de cosas de front súper chulas y, vamos, que gracias a, a que le sigo a ella, puedo seguir luego a gente que, que lo hace muy bien. Aquí pongo dos ejemplos de podcast, no, bueno, supongo que habrá muchos más, pero son los que conozco. Es el web code design que he dicho antes y Betavix, que creo que lleva hace poco tiempo y también escuché alguna cosilla, o sea, que, que cada vez en España vamos metiendo más cosas como para, para aprender y está bien saberlas. Bueno, y Twitter, eso es lo de, muchos majos están ahí, pues, pues está bien para empezar y seguirlos y ver qué, qué hacen. Y ya el último truco es dónde practicarlos, que aquí no se ve muy bien tampoco, pero esto se llama, es un, el mapa de merodeador, que, que es como si fuera un proyecto personal de, que a mí, por lo menos, me ha gustado bastante, que tiene autenticación para verlo, o sea, tienes que decir una contraseña para ver el mapa, si no está blanco, y otra contraseña para quitarlo. Y la contraseña para ponerlo es, juro solemnemente, que mis intenciones no son buenas, ¿no? Está, ya empieza bien el, el mapa. Eh, aparte, tiene una buena interfaz de usuario y se muestra el mapa de, de la escuela de frontwards, en este caso, eh, y atajos para salir sin que te, sin que te vean. Y luego, aparte, tiene, eh, la situación en tiempo real de cada persona que hay en el, en el colegio o en la escuela, eh, para ver, para cuando tú salgas de la escuela, que no te pillen, ¿no? Está, es un proyecto que la verdad es que está muy bien y he visto que, que está en G-Hub, o sea, que hay más gente que ha pensado como, como yo. Este es, he sacado de un, de una película de Harry Potter, pero vamos, que, que podemos hacer cosas chulas también. Y, bueno, aquí pongo como dos ejemplos donde podemos practicar. Eh, eh, la primera sería un enlace de, de un artículo de Mozilla donde te dice, donde publicar tu página web, tus experimentos. Y yo, por ejemplo, he utilizado, eh, CodePen para, cuando quieres hacer pruebas pequeñas de tu código. Y también G-Hub Pages para meter las páginas web que haces de, de experimentos. Que también puedes, eh, crearte tu blog con Jekyll y la verdad es que sí que, que está muy bien. Tú puedes tener una página web en, en tu G-Hub y también por cada repositorio que, que hagas. Que yo, por ejemplo, hice uno con los proyectos que voy haciendo y ahí muestro, aparte de tener el repositorio en G-Hub, pues muestra la página web de, con el resultado del HTML. Y, bueno, ya como conclusiones y, ideas un poco de la charla, es que, bueno, que, quien se agobie, que no está solo, que somos muchos los que, de día a día vemos que puede, puede haber muchas novedades y que hay que hacerlo poco a poco. Luego, que recordemos nuestra motivación. Que, por ejemplo, al principio ponía en la parte de expectativas que yo quiero hacer muchos efectos, muchas animaciones y, realmente, en estos dos años que yo he trabajado, no he podido hacerlo. Entonces, que no nos olvidemos por qué estamos aquí e intenté, pues, hacer algún proyecto personal para mejorar esa parte y para seguir motivándonos a mejorar. También buscar empresas que fomenten el aprendizaje. Porque hay mucha gente que, a lo mejor, no se puede dedicar a aprender fuera del trabajo porque tiene una familia o tiene que trabajar en otro sitio. Y, entonces, bueno, está muy bien si hay empresas que te dan tiempo para aprender, te dan tiempo para ir a conferencias, te dan formación. Y, bueno, como idea, igual que hay un mapa de empresas de Yo soy tu madre, de conciliación, pues, que hay un mapa de empresas de empresas que ayudan al aprendizaje. Bueno, luego, rodéate de gente que sabe y que comparte, que se puede buscar en la empresa y si acaso, por ejemplo, en mi caso, empecé como la única frontend, pues, buscarlo fuera. Si no tienes nada ahí dentro, pues, puedes ir a un meetup, puedes ir a conferencias para enterarte de cómo se pueden hacer las cosas y eso es importante. Y, también, la primera oportunidad en una empresa. Hay mucha gente en la universidad, a lo mejor, la primera vez que va a trabajar, pues, si una empresa le da esa oportunidad, pues, a lo mejor va a salir ganando porque normalmente va a tener muchas más ganas de aprender, de hacer cosas y, bueno, al final, ganan los dos. Y, bueno, con esto ya he terminado. Está un poco dedicado a la gente que comparte, a los magos y las magas que saben cosas y las cuentan. Y, bueno, también se lo dedico a mis amigas que me enseñaron un poco el universo de Harry Potter y, bueno, gracias a eso la charla está un poco distinta. Bueno, gracias. No sé si tenéis alguien, preguntas. Claro, es que, sí, eso ahí tiene su porqué. O sea, yo, por ejemplo, en el trabajo, justo ahora no tenemos diseñador, entonces, ahí la verdad es que sí que nos salva el tener un estilo. O sea, lo bueno de Buster es que te da un estilo y si no tienes a alguien que lo haga bien, pues, sí que viene bien. Pero es verdad que mete un montón de HTML que no es necesario. El CSS es muy específico y, al final, si tú tienes que meter estilo encima, tienes que meter cada vez más y, al final, es un poco infierno. O sea, que realmente está bien para, por ejemplo, si tienes que hacer una prueba de concepto, algo, un prototipo, está bien, pero luego en un proyecto real está bien tener a alguien que haga una maquetación ya con mejor, con buenas prácticas. Igual que en el backend también hacéis buenas prácticas, pues, también hay que dejar a que se hagan buenas prácticas en el front. Entonces, bueno, por eso. ¿Nadie más? Bueno, pues, nada. Muchas gracias. Muchas gracias.